Saludos cordiales amigos, soy Mónica, la poeta y escritora ecuatoriana, en este momento para darnos a conocer acerca de mi lindo país, desde acá, desde la ciudad de Montecristo. Ecuador, tierra bendita, de escenario multicolor, donde fluyen los pasos al son de los ritmos, donde la alegría invade al momento de compartirlos, es la historia de mi pueblo en sus diferentes etnias manifestadas a través de la cultura y el arte. Un pechico, un rincón de Santo Domingo fue en esta ocasión la estancia de la exposición de las danzas andinas, su alegría y canto llevaron a los espectadores a vivir momentos inolvidables, así como sus paisajes, a crear versos del alma y en sueños incomparables. Un solo cuerpo. En este paso por la hermosa zona costera de mi país, también fluyen las letras, y desde la altísima sierra, cruzando por las frías montañas, vestida de blanco cual novia en espera de su amado, así espera Porto Viejo, capital de la provincia de Manaví, la llegada de los versos de algunas latitudes del planeta. Tunguragua, Tunguragua, Pichincha, Porto Viejo, Jipijapa, Manaví, Colombia y Perú. La vistieron de gala e hicieron de él ya la estancia de nuevos versos, que confluyen con el alma y el cantar de los bardos, que unen, hermanan fronteras y hacen de la poesía un rosario de poemas. Acercarme despacito a tu sueño, susurrarte mil te quiero y abrazarte con mi corazón sereno. Quisiera sobornar a la brisa, pedirle que tu piel no acarice, esconder tus sábanas blancas y que tu corazón no abríe. Fue la ocasión perfecta para compartir nuestras obras literarias. Hijas adscritas a la pluma en pergaminos distintos. Estas son también las bondades de la gente hermosa de mi patria que palmo a palmo dan a conocer al mundo la esencia ecuatoriana.